¿Qué tendría que hacer es ir a visitar las organizaciones campesinas? Lo que tendría que hacer es ir a visitar las organizaciones campesinas. Normalmente son los sindicatos o los IUs, estas autoridades tradicionales, estas formas organizativas, que son las que están organizando, impulsando estos emprendimientos. Entonces es ahí donde pueden ir a recabar información. Y finalmente la misma gobernación, esta unidad que te digo, que está vinculada al tema de desarrollo rural, que están apoyando, acompañando, si quieres, a estos emprendimientos o impulsando la organización. Entonces estos periodistas podrían ir a estos lugares para informarse de qué tipo de emprendimientos están organizando, qué características, los problemas y potencialidades que tienen. Uno tiene que primero lavar sus ojos, limpiar su mente, sacarse este eurocentrismo prevalente en nuestra propia formación y empezar a descubrir qué de propio, qué de herencia ancestral todavía posee la producción campesina, originaria, indígena y cómo podemos ir limpiando. Todos estos atravesamientos modernos que existen también en el campo y cómo podemos restituir una vinculación y una relación con la naturaleza en términos de sujeto y en términos de madre que nos devuelva un nuevo tipo de relación que restablezca en nosotros la humanidad que estamos sistemáticamente perdiendo en la producción y en el consumo capitalista. Entonces, si hablamos de experiencias, vamos a encontrar nuestras narices. No es necesario decir aquí hay una, aquí hay otra, no. Están en nuestras narices, lo que pasa es que hay que empezar a abrir los ojos.